... Carlos Tomada, Ministro de Trabajo Balance de esta jornada de paro, lo escuchamos. Fue una medida decidida por un conjunto de organizaciones sindicales que se han expresado. Ningún comentario. Han intentado, eso sí, con un supuesto paro nacional, intentar producir el lógico daño económico, que todos sabemos que implica una medida de este tipo. Primero, no lo han logrado. El aparato productivo del país funcionó normalmente. Lo segundo es una reflexión que no puedo dejar de hacer. No deja de llamar la atención. A cualquiera que hayan intentado producir ese daño a un gobierno nacional que claramente, y dicho por todos, ha sido un claro defensor del trabajo y de los derechos de los trabajadores. No quisiera terminar este informe sin mencionar dos hechos vinculados a los protagonistas del rating del día de hoy. Me refiero a los cortes y a los hechos de violencia. Los cortes de calle, los bloqueos de accesos, los piquetes en alguna fábrica. La verdad, la verdad, desprestigia, distorsiona, debilita cualquier protesta y la convierte en un hecho de minorías. Segundo, también quiero repudiar y rechazar, como metodología de la protesta, la violencia ejercida sobre los medios de transporte. Tengo una gran tranquilidad, porque me consta, y lo sé por experiencia personal, nunca son los trabajadores los que cometen estos hechos en contra de otros trabajadores. Seguramente ahora ustedes me preguntarán, bueno, ¿y después del paro qué? Yo les voy a decir, no solamente después del paro qué, en el día del paro este, de este paro decidido por este conjunto de organizaciones. Hemos estado en casa de gobierno en el día de hoy con el jefe de gabinete, con ministros del Poder Ejecutivo, con organizaciones sindicales, organizaciones sociales, poniendo en marcha una nueva acción de ampliación de derechos, de recuperación de derechos para más de 100.000 trabajadores. Que son los trabajadores ladrilleros. Invisibilizados permanentemente. Explotados por una cadena de valor que hacia arriba genera muchos beneficios, pero que se sostiene también en ese trabajo que hacen día a día y en todo el país los trabajadores ladrilleros. se ha tomado la decisión de transformar ese sector dotándolos de derechos, poniéndolos al alcance de una verdadera reconversión productiva, fortaleciendo organizaciones sindicales que las creemos protagonistas indudables de la recuperación de los derechos de los trabajadores. con ese conjunto y con una clara decisión política hemos empezado a trabajar después de varios años de estar codo a codo en el día a día con ellos a transformar a este sector. Eso es lo que hicimos hoy. Eso es lo que vamos a hacer mañana y pasado y pasado porque nosotros vamos a seguir trabajando todos los días por más trabajo, por más inclusión, por más empleo, por más derecho para todos como lo hacemos desde el 25 de mayo del 2003. Muchísimas gracias. Ministro de Trabajo de la Nación el informe sobre el paro de hoy sostuvo que tuvo como objetivo dañar al país y en el marco de este informe señaló que tuvo un acatamiento dispar en el área de servicios pero que el aparato productivo funcionó normalmente. Información durante todo el día en Visión 7 y volvemos en cualquier momento con más noticias.